¡Suscríbete! No, 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 yo llego a un médico para que vengas más rápido. ¡Qué horror! ¿Cuántas hiciste, Juanita? Bien, los dejo solos. Prefiero que los conflictos se arreglen entre las partes, ¿sabes? Gracias, Petro. Ah, ramita, ramita. ¿No sabés lo que es el riesgo? Te explico, purrete. El riesgo es la conciencia de lo que nos puede pasar. Y vos no tenés idea de lo que te puede pasar. A mí no me importa nada. Yo ya estoy jugado. ¿No te importa ni siquiera tu hermanita, che? Mira la basura. Le dije a mi vieja que iba a quedar a mi hermana con mi vida y soy capaz de hacer cualquier cosa por recuperarla. Así que devolvérmela. ¿Me escuchaste? ¿Qué? Veamos quién es capaz de hacer peores cosas. Ya, lo que me haces hacer, che. ¿Qué hace usted con esto? Me acordé. La encontré, yo... Usted no toca las cosas del señor Bartolomé. Esta es una reliquia antiquísima de la dinastía Bedoya Agüero. Y usted se la quería robar, ¿verdad? No, Doña. Yo la encontré y me agarró como un coso. Silencio. Entierro. Basta de excusas y de cosos. Vaya a atender a la señorita Malvina, que está crepando. ¿Cómo? ¿Se quiso suicidar? No. Mmm, pena de amor. Pobre, ¿no? Vaya. Vaya que yo llamo a la morgue. Digo, al médico. Mala testa. Hora del show. No, no, no veo nada. Es al revés. Vos no entendés nada. Mi marido escribía en clave. A veces escribía así, a veces así. ¿Qué? Mowgli, Mowgli, venite para la mansión que Malvina se quiso matar. Tenés que salvarla. Venite, dale, Mowgli. ¡Arulúcules! Malvina, va a tararse. Malvina, que se taró. Esa nació tarada, querido. No, no, no. No, no. Malvina, subsidiarse. ¿Subsidiar? Sí. Ah, encima la subsidia, le da plata. ¿No ves que mi hijo siempre fue un ñoño con las mujeres? Ay, por Dios. Amado mío, ayúdame a ver si encuentro lo que necesito. Ay, amor. Por eso te amaba tanto. Para despistar, los antiguos chamanes escondieron las coordenadas de la isla en una punta de flecha. Ah, esa flecha señalaría la ubicación de la isla Udamón. Está hecha con una aleación extraña de cobre. Se supone que con una combinación química se pueden leer las coordenadas escritas en la flecha. Nota, hablar con Echagüe. Echagüe. El ingeniero químico. ¿Vivirá? ¿Hola? ¿Ahora? ¿Cómo estás? ¡Hola! Conejito. Vine a buscarte porque nos vamos a pasear. Pero ahora no, tengo cole. No importa, faltás. Yo después arreglo con tu papá. Pero se va a enojar. ¿Cómo se va a enojar porque salgas a pasear con tu tía? ¿Eh? ¿Vamos? Vamos. ¡Eh! ¡Vamos! Doñita, por favor, no se vaya. ¿Dónde está Mogli? Fue con un embudo. ¿Un embudo? ¿Que para hacer una enema? No. Eso, eso, reaccioná, reaccioná. Hacé foco acá, hace foco acá. Esta morita estoy yo, hace foco acá. Hola, ¿me ves? ¿Esto? ¿Me ves? Es una... Sí, se ve que escribió eso cuando estaba desesperada que... Por favor, reaccioná. ¡Mogli! ¡Mogli! ¡Salvala! ¡Salvala! ¡Salvala, me muero! ¡Salvala! ¡Mogli, por favor! ¡Salvala! ¿Qué le va a hacer? No, hombre, no, ese es un estiroso abrigo. Cuidado, Mogli. ¡Mogli! ¡Kinga! Salimos, Mogli, salimos, salimos. ¡Qué, lo quiero, quiero, quiero! Seguir, seguir, seguir. ¿Y qué dice ahí? No sé, no... No me animé a leerlo todavía. Es como muy fuerte porque... Tengo miedo de ser responsable. Yo ayer le grité. ¿Cómo que le grité? ¿Por qué le grité? ¿Por qué le grité? Porque me enloquecí. No es muy difícil enloquecerse con... No enloquecerse, mejor dicho, con Marvina, ¿no? Viste que Marvina es como muy... Ella pensó que lo que yo había armado del casamiento era para ella, pero en realidad era para... ¿Usted se da cuenta que siempre nuestro coso está en el medio? Le hace mal. Mirá, no puede ser. Nuestro coso está mal. ¿A vos te parece que nuestro coso está mal? ¡Mogli, apurate! No, 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 no. Abre boca, si está, haga la nata profunda. Detalle de mi testamento. A mis amis del college, mi inseparable planchita gama. A la fiel Tina, mi bata de seda que tanto codicia. A Nick, todo mi amor. Para la otra vida, ya que no pudo ser en esta. Y ojalá que en el cielo no te enamores de la Eden. ¿Quién es Eden? Vos. Ah. No, que vos, que vos, que el cielo sea. Ay, yo voy a contar de verdad a nuestro coso. Ay, tengo pánico de vivir una vida sin Nick. Soy horrible, Nick. Tipo, tengo un pelo divino y un cuerpo demoníaco y divino. No como el de Tina, que es un cuerpo. Eso es verdad. Llegó el doctor Malatista. Sí, Malatista, ¿cómo le va? ¿Qué hace acá? Bueno, Bauer, yo tengo experiencia en suicidios, ¿eh? Así que, por favor, permítame. No, no, doctor, Mogli sabe también. Dejen un ratito, por favor. Sí, pero yo soy médico, Bauer. Pero, eh, ¿qué es esto? No, no, no. ¿Te salvó, Malatista? ¿Te salvaste? Sí, sí. ¿Te salvaste? No, 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 no. Salvo, no, no. Salvo, no. Más falta. Ponele, ponele, ponele. ¿Qué? Mételo. Ven, ven, ven. ¡Lanzamiento, lanzamiento, lanzamiento! Sí. Ah. ¡Domio! Acercate. Acercate a la casa de los Vicos y te voy a dar un adelanto. Te juro que vas preso, Ramita. Don Barton no me obligue a matarme. No tenés con qué. ¿Me está probando? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a disparar? Dale. ¿Qué le decís, papá? ¿Qué pasa? Me está amenazando. Este chico no se está loco. No sé qué le pasa últimamente. ¿Qué te pasa a vos, flaco? Preguntale a tu papá qué me pasa. Me estás volviendo loco en esta casa, papá. Ya te dije. Estos chiquitos emocionalmente están perturbados. Anda, anda al colegio. ¿Cómo le habrá ido a la bólida con el plan? Solita con su alma. Ay, Malvina. Yo creo que su hermano se está pasando. ¿Me entiendes? No lo puedo abandonar ahora justo, Malatista. Por favor. ¿Qué me dio este caníbal? Malatista. ¿Estás mejor, Malvina? Sí, mucho, mucho, mucho bien. Doctor, doctor, ¿por qué lo hizo Malvina? ¡Por amor! Nick Bawa. Ya sabés por qué lo hizo. Doctor, ¿alguna secuela? ¿Va a quedar mal? ¿Atontada? ¿Algún trasplante? ¿Algo? No, no, quedate tranquilo, Nick. No fue por tu culpa. Es así que va a ser. La vida es así. Yo no quise lastimarla. No, no, ya sé que no la pusiste así vos. No, no, ya lo sé. Doctor, dígale lo que tiene que hacer, por favor. Permiso. Mire, no provocarle ningún disgusto y tampoco hacerle ningún tipo de contracción. Digo, contradicción, ¿me entiendes? Sí, sí, ningún disgusto, sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. What an actress. Me siento, me siento muy revuelta, Barty. Bueno, bueno, bueno. Ahora trabajale la culpa. Vamos, dale, vamos, vamos. ¿Cómo está? ¿Está bien? Quiero hablar con vos. ¿Seguro, pero está bien? Quiero hablar con vos. Perdón. Sí, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? ¿Qué te envidiaba? Ay, doctor, usted va a tener que trabajar conmigo en la culpa porque estoy mal. Nunca más en la vida te quieras matar. Y menos por mí. Ni por mí, ni por nadie. O sea, no te quieras matar. Eso es muy importante. Bueno. Yo estoy con vos. Gordo, no estás conmigo. No estás conmigo. Te fuiste, me dejaste sola, abandonada. No, yo voy a estar, yo voy a estar. Sí, sí. Prométeme que siempre vas a estar conmigo, que nunca te vas a ir de mi lado. No, yo voy a estar conmigo. 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 Gracias.